TITULARES NACIONALES En la comida de la 94 Asamblea de la Concamin, Calderón dijo ante los industriales que construir el Estado de Derecho que se necesita ha sido complejo y difícil, pero es lo que se tiene que hacer. Las palabras del Calderón suceden después de que el candidato del PRI a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, criticó la estrategia anticrimen de Felipe Calderón.